Ella avanza, pero confiesa que los últimos años no han sido nada fáciles. Sus padres se separaron y ella se quedó sola en Miami, en medio de una gran tormenta emocional que por primera vez cuenta en televisión. Mis papás después de casi 40 años de casado se separan. Yo no puedo viajar porque me estaba sacando mis papeles de residencia y no puedes viajar, no puedes salir del país. Entonces, estamos en un momento donde era tan horrible lo que pasaba porque mi hermano agarró una depresión súper fuerte, donde pasaron muchas cosas y yo me sentía impotente porque no podía salir con ellos y ayudarlos y decirle, hey, vamos a movernos, porque siempre era la que soy la que vámonos, vámonos, súbete, vámonos, y no podía. Yo me sentía tan mal que agarré una depresión mortal en Miami. Cuando mi hermano agarró una depresión también súper fuerte, que yo decía, Dios mío, cuídamelo, no voy a ser una locura. Mi mamá sola, que mis respetos, porque tiene unos pantalones, dije, ¿cómo aguantó todo esto? O sea, sí fue muy fuerte su separación. Entonces, logré sacarla, logré tenerla conmigo. Mi papá no había tenido la oportunidad de reencontrarme con él y de decirle, no te guardo rencor para nada, eres un ser humano y tienes derecho a equivocarte porque yo me he equivocado mil veces. Yo lo que pienso es, digo, ojalá Diosito me dé la oportunidad de verla otra vez. Sueña con ver la Venezuela que dejó, lo que a muchos de nosotros nos pasa cuando venimos a este país. Doctora, y mire qué interesante, porque y gracias a Marjorie de verdad por confesarnos, por compartir con nosotros de mujer a mujer, y aquí como vemos tantas mujeres que platicamos de cosas, yo quería que conocieran al ser humano, a esa persona, como ella, siendo ya un adulto, como sufrió la separación de sus papás, doctora. O sea, imagínate lo que le puede pasar a un niño, cuando sus papás se separan. Y que vienen solos, cruzan la frontera sola. Toda, toda migración a otro país extraño es, por ende, una crisis. Y va a afectarte la vida entera. Porque yo sigo extrañando el mangú, yo sigo extrañando el merengue, pero después que tienes mucho tiempo aquí, los amigos, sobre todo, también, porque muchos de mis familiares ya están aquí, pero los amigos, los contactos, la gente que tú amabas. Y a ella que se le juntó todo. O sea, fue mudarse a otro país. Dos pérdidas. El divorcio de sus padres. Otra pérdida. O sea, estamos listos para una segunda pérdida después que pasan cinco años. Y emigrar siempre trae depresión y serios problemas emocionales. Y además, la separación de su padre. Otra pérdida. Es difícil. ¿Cómo se supera, doctora? Para toda esa gente que nos está viendo, que obviamente sí sienten esa nostalgia, esa depresión por su tierra, por su gente. ¿Cómo se supera? El tiempo. Y entonces, el tiempo, fíjate lo que te da. Yo no podría ya vivir en mi país. Ya no me adapto a ese caos en el tránsito y todo eso. O sea, una parte mía está aquí y otra parte mía está allá. Y así me voy a morir porque es una dualidad en la que tú te sientes. Fíjate que la misma India María, que paz descanse, decía, no soy ni de aquí ni de allá. Claro, y le quedo como en el limbo, doctora. Viendo la reacción de Marjorie de Sousa, quien le mandó un fuerte abrazo, una muy buena amiga, gracias a Dios. Veo que la alegría de ella al ver a su papá demuestra que no le afecta la relación con su papá. Y me recuerda mucho, doctora, cuando trabajamos juntas tantos años, que usted decía que los hijos se divorcian, perdón, que los padres se divorcian, pero el divorcio no es con el hijo. Claro, los hijos no se divorcian de sus padres. Y entonces uno tiene que fomentar esa relación de los hijos con sus padres y no meterlo en el divorcio, porque ella tiene derecho a amarlo a los dos y eso es un problema de pareja, no tiene nada que ver con ellos como papá. Sí, definitivamente el gobierno tiene que hacer algo. Nosotros como latinos tenemos que unirnos y es por eso que tenemos que entender la importancia que tiene el cambio en las leyes migratorias y la importancia de nuestro voto. Es que nosotros tenemos en nuestro poder la posibilidad de que haya un cambio. No, es que es muy válido lo que estás diciendo y votar es tan importante como obviamente los cambios que deben haber en las leyes migratorias. Y yo quiero exhortar a todo el mundo que esté en casa escuchándonos hoy, especialmente a los millennials, especialmente que son tan importantes en este año electoral, de que su voto cuenta salgan a votar el día, bueno, en noviembre, para que obviamente no suceda esto que le ha sucedido a Marjorie y a muchas otras personas de familia. A mí me impresiona mucho la impotencia que debes haber sentido, Marjorie, de primero no puedo viajar, tampoco la puedo traer, estoy en un país extraño. Obviamente ella entra en una depresión muy fuerte. Hay muchos familiares que están viviendo una situación como esa. La tecnología está ayudando un poquito, porque por lo menos podemos verlo de repente a través del que tiene acceso, a través del WhatsApp o de las redes, del FaceTime o lo que sea. Pero, ¿qué recomienda, doctora, en el caso, por ejemplo, es un adulto, llevaban 40 años casados y le afecta a ella? ¿Qué les recomienda a...? Yo quisiera que algunos políticos estén viendo esto. Yo quisiera, porque ellos hacen todo lo que no deben y no ven nada de lo que deben ver. Un país que no cuida a sus niños y a sus viejos no merece la pena llamarse país. ¿Estamos claros? Y esos niños, nunca voy a olvidar a una secretaria que su hermano se lo deportaron y él creía que estaba ya bien en este país, porque hay muchos abogados, no todos, ladrones que les roban el dinero a esta gente y le dijeron que sí, que todo estaba listo y un día se lo llevaron siendo su mamá ciudadana. La niña lloraba, lloraba, yo la vi. Y cada vez que veía un avión decía, papá, eso... Estas son las secuelas, doctora. Son secuelas que se quedan para toda la vida. ¿Qué puede pasarle a una persona, a un niño, después de esa separación? Ese niño crece con mucha rabia contra la sociedad. Ese puede ser un futuro delincuente.